Se registra un rebrote de COVID-19 en el Hospital General de Ciudad Valles, lo que obliga a reforzar las medidas de sanidad. En menos de una semana ingresaron poco más de 10 pacientes por coronavirus y podrían registrarse más casos. Desde hace más de una semana se redoblaron los protocolos de seguridad sanitaria en el nosocomio luego de un segundo rebrote de casos, al parecer la mayoría procedentes de municipios de la Huasteca. De manera oficial no se ha dado a conocer esta información, sin embargo, familiares de pacientes que están internados manifestaron que actualmente las medidas para poder ver a sus pacientes han sido más estrictas y externaron el temor de ser víctimas de posibles contagios. Incluso dijeron que se ven obligados a mantenerse fuera del Hospital General para tener conocimiento de los avances en cuanto a la recuperación de sus pacientes que pertenecen internados recibiendo atención médica. Con información de Magui López, el Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!